El último entrenamiento de la semana en Valdebebas antes del partido liguero ante el Levante nos dejó estampas más propias. Del mes de diciembre o enero quedé un 5 de abril, frío, viento y apenas 7 grados en la Ciudad Real Madrid, por lo que los gorros y las prendas de abrigo fueron recurrentes en los jugadores blancos en plena primavera. Condiciones climatológicas aparte, el entrenamiento estuvo dividido en dos grupos bien diferenciados, al menos en su primera parte. Por un lado los titulares ante el Galatasaray, quienes dispusieron de una sesión más centrada en la recuperación. Y por el otro, el resto de jugadores a las órdenes de José Mourinho, con un punto mayor de intensidad en los ejercicios físicos. Ni en uno ni en otro grupo vimos a Osil y Carballo, ambos ejercitándose en el interior de las instalaciones deportivas. Y sin duda el de este viernes fue un entrenamiento especial para Iker Casillas. El capitán se ejercitaba por última vez antes de entrar en su primera convocatoria con el Real Madrid, tras recuperarse de la lesión que se produjo el 23 de enero en Mestalla. Feliz regreso tras unos meses de duro trabajo. A los primeros ejercicios de calentamiento y estiramiento, más que necesarios por el frío ambiente, le siguieron con brevedad los primeros rondos y el protagonismo absoluto del balón. Solo dos días ha tenido el Real Madrid para centrarse en el encuentro liguero de este sábado. A las seis de la tarde visita el Bernabé una de las revelaciones del campeonato. Un levante que intentará cortar la impresionante racha de los de Mourinho en casa. La Liga sigue, el Madrid sigue. La Liga sigue, el Madrid sigue.